Te invitamos a escoger el auto más chido de la costa este. Motores, curvas y mucha diversión. Además, la bellísima Diana Reyes dice que anda malita y en Mítido le traemos dos guapetones doctores para lidiarla. Ayer me vio el doctor, me vio que estaba malita. Para saber lo que tienes, para saber lo que tienes. Debo darte una checadita. Sin censura llegan los compas de conjunto atardecer a meter un golazo con sus confesiones. ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol, go, go, go! ¡Mítido! Te aseguramos que te dejarán con la boca abierta. Lisa y Dayanis llegan para prenderte con el futbol y es que ellas son unos verdaderos pecaditos en acción. El mago trae su abracadabra. Los trancasos más perrones llegan en nuestro conteo. Y la buena música llega a cargo de siete. Te regalo una promesa. Y la bellísima Fanny Lu. Ni lo que hay que escondiera. Así que apunta y dispara. Pues la energía de... ¡Nítido! ¡Nítido! Está ahí a tu pantalla. ¡A ti! ¡Nítido! 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 ¡Nítido!